Lo que pasó hoy, conversamos con el cuerpo técnico del equipo de Pueblo Nuevo. Aún con los problemas, aún con las vicisitudes, un 2 y 2 modesto con aspiración a clasificar. Primeramente, vamos a darle la gracia a Dios, que Dios nos está pasando la mano en los momentos difíciles que tuvimos. Y darle la gracia al cuerpo técnico, que han sido, no profesores, han sido psicólogos con la mayoría de los jugadores. Y darle la gracia a la directiva, porque por lo menos se puso al día con los jugadores. Y ya la conformidad, la confraternidad y el grupo, está todo unido, gracias a Dios. Aún con aspiraciones posibles para avanzar, dependen de otro equipo. Dependen de que J.U.G. venza a Samenje en el día de hoy. Y que ustedes entonces ganen los partidos que les restan para poder avanzar. Bueno, primeramente Dios es que sabe lo que va a pasar. Nosotros no podemos presidir. Pero sí, nos pone una cómoda situación si Samenje pierde hoy. Porque es más fácil ganar de un punto que ganar de 30 en el golaveraje. Yo creo que con Dios delante, el equipo tampoco no está clasificado. Es U.E. Ellos tienen que jugar duro también. Porque si ellos pierden 3 y yo le gano a ellos, aquí se clasifica con 4. Es decir, nadie tiene 4 ganados todavía. Es decir, que la esperanza son un 90% pero no estoy a la final. Dirigir un equipo tan difícil, ¿cómo se manejan ustedes? Bueno, difícil cuando es económico. Pero cuando a esos jugadores se les cumplen, son fáciles de dirigir. Ellos entienden, los asistentes, los entrenadores, hablan con ellos. Ellos son humanos. Víctor Lee, Sala, Tyron. En el grupo yo me siento bien. Es difícil cuando se debe porque el que trabaja hay que pagar. Radamén Paulino Memo y su cuerpo técnico. Gracias y suerte. Primeramente, la fanática del pueblo nuevo que confía en nosotros. Que vamos a tratar de ir a la final. Con Dios delante. Gracias.